El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el avance de resultados de la implementación del Plan Piloto del Modelo de Gestión de Talento Humano por competencias laborales. El Plan Piloto de la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas, DIGRIME, tiene el objetivo de identificar oportunidades de mejora y fortalecer las capacidades de los integrantes de esta dirección general. Y así lograr una implementación exitosa en otras áreas de la institución. 1. El análisis de resultados por medio del tablero estratégico muestra las diferentes variables que permiten identificar los perfiles del personal, generar reportes y tomar decisiones estratégicas. 2. La evaluación de línea base permitió el diagnóstico individual del personal de DIGRIME, que consistió en identificar los rasgos y competencias naturales del personal contrastados con el perfil deseado por el Ministerio. 3. Se elaboró el Plan Individual para el Desarrollo de Valores y Competencias del Personal de la DIGRIME con base a las oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico. 3. Vamos a lograr cambios importantísimos para fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos un poquito más allá, porque nos hemos atrevido también a que el Ministerio de Relaciones Exteriores se convierta en un ministerio ejemplo para los demás ministerios y para las demás instituciones de gobierno. 4. Va a ser importantísimo que nos vean ahí ayudándolos a incorporar nuevas prácticas, ayudándolos a capacitarse, asesorándonos en temas de protocolo, por ejemplo, y no sólo al Ejecutivo, también al Organismo Judicial, al Organismo Legislativo, con quien se van a firmar también algunos acuerdos, para que tengamos más presencia y se note que el personal y los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuentan con capacidades académicas y actitudes muy altas, como para ser referentes y ejemplos de la institucionalidad del Servicio Público de Guatemala. 5. El mapeo de las principales competencias, valores, fortalezas y áreas de oportunidad de la DIGRIME permite identificar el comportamiento de las personas, pronosticar su desempeño y explicar qué las motiva a actuar de una manera particular. La Dirección de Recursos Humanos, en conjunto con la Unidad de Modernización y Gestión de Proyectos, continuará implementando herramientas tecnológicas para mejorar el desempeño laboral del personal del Ministerio. ¡Gracias!